¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Si entraste a este video es porque quieres saber qué demonios son los NFTs o NFTs o NFTs... Bueno, esas cosas. ¿Acaso es un nuevo baile de TikTok? ¿Es una nueva red social? Pues no, nada de eso, mi querido amigo internauta. Un NFT o NFT en español es un token no fungible, del inglés Non-Fungible Token. Vaya inglés de Cambridge. Ok, no. En palabras más sencillas, un NFT es por lo general una pieza de arte digital, única e irreemplazable. Para que puedan entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que Leonardo da Vinci aún sigue viviendo nuestros tiempos. Se le ocurre pintar una monalisa digital y ponerla en una galería. Eso automáticamente se convertiría en un NFT. Bueno, no del todo. Para que sea realmente un NFT, esta pieza tiene que estar dentro del blockchain. ¿El blockchain? ¿Y ahora qué carajos es el blockchain? Bueno, eso da para otro video entero. Pero resumiendo, el blockchain es como si tú quisieras mandarle dinero a tu amigo que está en otro país y en vez de hacerlo por una transferencia bancaria como normalmente se hace, lo haces a través de internet, mediante la red, distribuida en miles de millones de computadoras, las cuales, pues, se encargan de verificar que esa transacción sea correcta y que todo vaya muy bien. No sé si me entendiste lo que es el blockchain. Espero que sí. Más o menos. Bueno, volviendo a nuestro tema principal, un NFT, al igual que una pieza de arte en el mundo físico, puede ser subastado, vendido o simplemente almacenado por su autor. Vamos a ver. ¿O sea que una persona puede comprar una imagen digital? ¿Como las miles de imágenes que hay en internet totalmente gratis? Pues sí y no. Es decir, no es como que ahorita vas a Google Imágenes y descargas una imagen de la Mona Lisa y luego la subes en una galería de arte digital y la vendes por miles de dólares. En realidad, las piezas de arte digital que las personas están comprando actualmente son piezas totalmente originales, únicas y que además tienen un trasfondo bastante importante. Por ejemplo, uno de los casos más recientes y famosos de venta y compra de un NFT es el del artista conocido como Beeple, el cual es un artista precisamente de NFT que durante 13 años ha creado uno cada día y hace unas semanas decidió juntar las primeros 5.000 días, es decir, las primeras 5.000 piezas de NFT en una sola imagen y las subastó por nada más y nada menos que 69 millones de dólares. ¿Cómo? ¿69 millones de dólares? Sí, una imagen rellena de 5.000 imágenes, eso subastó por una cantidad absurdamente alta de dinero. Y él no es el único caso, hay otros artistas bastante conocidos que han hecho lo mismo. Por ejemplo, está el DJ Steve Aoki, está el cantante reggaetonero Osuna o está el famoso y polémico YouTuber Logan Paul, quienes están haciendo bastante dinero o vendiendo sus NFTs. Así que ya te puedes dar una idea del potencial que tiene todo esto. ¿Saben? El hecho de poseer una pieza única, original, que te garantiza que es tuya gracias al uso de certificados digitales, que la puedes comprar haciendo únicamente unos cuantos clics y que además la tienes inmediatamente y que no se daña, por lo tanto te puede durar por toda la vida y que encima en un futuro a lo mejor y se puede revender por mucho dinero, es algo realmente fascinante que nos demuestra cómo será el arte del futuro. Porque bueno, todos sabemos que hay muchos coleccionistas y gente que le encanta tener las piezas de arte más únicas, más originales, más extrañas e interesantes y que pagan muchísimo dinero por eso. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que cualquier persona, literalmente cualquier persona, puede crear sus propios NFT y publicarlos en diferentes páginas que son galerías de arte digital. Obviamente en un principio no vas a ganar miles de dólares. Puedes crear tu pieza de arte digital, es una imagen, un GIF o incluso cualquier cosa que sea arte. Publicarla, si quieres subastarla, venderla a un dólar o simplemente pues exhibirla y ya está. Así que, si te gusta el arte y la tecnología, ¿qué estás esperando para ser el próximo Da Vinci o Picasso del arte digital? Y en resumidas cuentas, esos son los NFT's. Espero que lo hayas entendido más o menos, aunque este es un mundo súper amplio que tiene muchísimas, muchísimas más cosas a su alrededor. Pero bueno, básicamente eso. Espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo nuevo en este día y nada, estaré muy agradecido que me dejes con un like, que te suscribas, que comentes ahí abajo en los comentarios, ¿qué te pareció o qué te parece esto de los NFT? ¿Crees que tiene bastante potencial en el futuro o crees que no? Coméntalo, porque quiero saberlo. Nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Cuídate mucho. Bye.